Mira tú que por andar haciendo esa del pelicano no vaya por allá a saludar a los peces ¿Qué pasa si...? What the fuck, así me mato Ok, vamos a cambiar de plano, rápidamente ¡Uy! ¡Hey! ¡Qué perro calitero! Yo soy SR1 y bienvenidos a uno de los videos más especiales aquí en el canal Y el día de hoy señores se van a estar preguntando por qué tan especiales, por qué con tanta energía, por qué SR1, por qué estás así Pues señores estoy muy muy feliz de anunciarles que se viene el cuarto DLC, ya todos lo saben, se viene el cuarto DLC de Black Ops 3 Y el último, el que concluye la historia zombie, me da mucha tristeza porque pues se nos va a acabar Black Ops 3 Va a ser el último DLC, quién sabe si en un futuro saquen el quinto, pero no lo creo Así que decirles que este DLC señores va a salir el 6 de septiembre señores, el 6 de septiembre Y para los que no lo sepan señores, es una coincidencia muy grande porque es uno de los mejores DLC Es el último DLC de Black Ops 3, es el que concluye la historia zombie que tanto hemos vivido en el canal en directo, si ustedes lo saben Y me complace mucho anunciarles señores que este cuarto DLC sale exactamente el día de mi cumpleaños señores Yo cumplo años el 6 de septiembre, nací en 1998, en este momento tengo 17 años Para el 6 de septiembre, o sea en 3 días voy a tener mis 18 años Así que tengo una propuesta muy especial para ustedes Señores mi propuesta se las lanzo y es que para este 6 de septiembre, ya sea 2 o 3 días después Quiero hacer un especial, digamos un especial mi cumpleaños y porque salió el DLC de Revelations Y quiero decirles que este especial señores no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes señores ¿Y cómo lo van a hacer? se van a estar preguntando, pues fácil y sencillo señores Ustedes me van a dibujar, ya sea un dibujo obviamente, o un meme, o lo que a ustedes se les ocurra Una imagen de una captura con letras, no sé, una captura de alguno de mis videos con letras Lo que a ustedes se les ocurra señores y me lo van a enviar a este correo que va a estar aquí abajito Soy sr1 arroba outlook punto com, me lo van a enviar a ese correo Y créanme señores que tienen un 100% de probabilidades de que salgan en mi siguiente video Aparte de eso les voy a hacer una promoción, si vio que el dibujo pues me da risa o me gusta Les voy a hacer una muy buena promoción en su canal, si es que son youtubers señores Así que no lo duden señores, si ustedes se ponen a dibujar, aunque sea mi logo Tengan por seguro que van a salir en el siguiente video Así que no lo duden y váyanse rápidamente a dibujar señores Les voy a dar un plazo más o menos de, hoy estamos a domingo Les voy a dar un plazo de lunes, martes, miércoles y tal vez el video lo sube el jueves Así que tienen un plazo de 5 días señores para enviarme todos sus dibujos, todos sus memes Todo lo que quieran a ese correo señores Ya les dije voy a estar sacando todo lo que me envíen Así que no lo duden y rápidamente váyanse a dibujar algo creativo Y voy a escoger uno de los mejores dibujos Entonces pues pónganse a echarle toda su creatividad, toda su imaginación Ningún dibujo va a ser despreciado Todos los que me envíen los voy a poner en el siguiente video Así que pues nada señores, simplemente decirles eso, me siento muy muy feliz Porque pues es el último DLC de Black Ops 3 Y lo vamos a tener aquí en el canal en mi cumpleaños Entonces me siento muy muy feliz por eso Y pues nada señores, esto ha sido todo Espero sus dibujos con muchas ansias Así que ya lo saben, envíenme sus dibujos al correo que les está apareciendo aquí abajo en pantalla Y nada señores, nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau